De regreso a Línea Directa y les recordamos que este segmento llega a ustedes gracias a Easy Waste, comprometidos con Puerto Rico y su medio ambiente. Y también Ferretería Comercial Collazo en Humacao, tu ferretería de confianza, con el teléfono 787-850-1535. Nuestra invitada de esta hora, la senadora Rosana López, le damos la buena noche. Buenas noches, senadora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por invitarme. Esto es Línea Directa y nosotros vamos directo al grano. ¿Lista para ser la próxima presidenta del Senado? Lista para enfrentar los retos de Puerto Rico y donde el pueblo de Puerto Rico entiende que soy más viable, allí voy a estar. ¿Eso es un sí o un no? Bueno, nunca he dicho que no. Siempre he dicho disponible a lo que el pueblo de Puerto Rico entiende que yo puedo hacer una buena función, como siempre lo he hecho, como procuradora de las personas de avanzada, como senadora y portavoz alterna de la mayoría. Siempre con el mismo esfuerzo, con la misma firmeza y con la misma esperanza de que podemos ser y somos capaces de echar a Puerto Rico hacia adelante. ¿Esperaba que iba a ser la segunda candidata con más votos del electorado popular o eso le sorprendió? Pues mira, no me sorprendió. Estuvimos trabajando arduamente a través de los cuatro años en todos los municipios. Tuve el apoyo de todos los alcaldes porque fui una, dos, tres, cuatro veces a diferentes municipios, ayudándolos en diferentes iniciativas, estando con la gente, oyendo a la gente, oyendo al liderato. Y eso me ayudó grandemente en el proceso. Estuvimos haciendo varias encuestas y me colocaban siempre entre el primera y segunda posición. Así que no era algo que me extrañara, además de que yo entendía y sabía que había hecho lo suficiente y estaba entonces recolectando todos los frutos de un trabajo que había hecho durante cuatro años, además del trabajo legislativo como portavoz alterna y además del trabajo a través de mi presidencia en la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana, Economía Social, Personas de Avanzada, Personas con Impedimentos y Familia. Hace unos minutos salió de aquí el presidente del Partido Popular y aspirante a la gobernadora David Bernier. El próximo viernes hay una importante reunión de la Junta de Gobierno donde se tienen que tomar decisiones importantes. ¿Rosana López está para la izquierda, para la derecha o para el medio? Yo soy soberanista y siempre lo he dicho. Yo siempre he dicho que éramos una colonia, yo no tenía ningún problema con eso. Siempre he dicho que tenemos que movernos hacia el frente. Creo que he estado en un momento histórico fundamental para Puerto Rico, en una crisis económica. Sabes que he estado trabajando en las leyes de cabotaje, que me he enfrentado también en el Congreso, he estado en el Congreso de Estados Unidos, he estado trabajando con la diáspora puertorriqueña. Así que yo estoy clara en lo que precisamente debe moverse el Estado Libre Asociado con estos dos casos que enfrentamos la semana pasada. Pues entonces los que pensaban que no eran una colonia, pues se acaban de aclarar que sí somos una colonia y que lo dice el gobernador de los Estados Unidos, que le dijo a la ONU que no éramos una colonia. Así que lo que le toca en este momento es contestarle al gobierno de los Estados Unidos a la ONU después de decir en sus planteamientos que no lo éramos. Y basado en eso estoy trabajando una medida, una resolución para que la Organización de Estados Americanos, igual que la CEPAL, se pronuncie con respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos a raíz de la falta de democracia que también puede tener la Junta de Control Fiscal, que yo creo que este es el momento de que la Organización de Estados Americanos tome una posición en esto. De igual manera la CEPAL, nosotros somos miembros, es una organización dentro de las Naciones Unidas que nosotros podemos hacer un planteamiento y podemos incluso llevar hasta una demanda a través de la Haya. Senadora, ¿cómo el pueblo puede elegir al presidente del Senado? Bueno, recuerde que el presidente o la presidenta del Senado o la Cámara también es a través de un caucus. Luego que se ganan unas elecciones, luego hay un caucus donde tú puedes tener el apoyo de unos u otros dentro de tu cuerpo. No, yo estoy claro, lo que pasa es que como usted dijo ahorita a preguntas del amigo, que donde el pueblo decidiera, pues el pueblo decidió que usted va a ser senadora. Pero no podemos elegir que usted sea la presidenta del Senado. Sí, pero acuérdate que esos elegidos están siendo representados por el pueblo. O sea, que debo decir que la medida entonces es de acuerdo a la cantidad de votos que uno saque. Bueno, recuerde que ayuda grandemente, uno. Dos, hay un trabajo hecho ya con los municipios que puede ser en cualquier posición. De hecho, yo voy a estar aspirando a una posición dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Así que sí, para mí eso es fundamental porque creo que nos tenemos que mover a buscar otras alternativas dentro de nuestro partido y sé que puedo aportar según la experiencia que ha tenido. Pero para mí lo más importante en este momento, y después de yo haber pasado la experiencia como procuradora de las personas avanzadas de lo que son capaces del Partido Nuevo Progresista, yo creo que lo más importante en este momento es poder ganar las elecciones y de la misma manera que no vuelva atrás ese tipo de gobierno que nos dejaron esta quiebra que tenemos en este momento, no tenemos quien nos preste, estamos con la situación de los dos casos y encima de eso... ¿Pero qué gobierno dejó la quiebra en el pasado? Bueno, quienes han estado más en el poder de los últimos 20 años, 16 han sido del Partido Nuevo Progresista. Y recuerde que la última administración cogió la mayoría de la deuda que nosotros tenemos. El problema de eso es que se cogieron más de 2 mil millones de dólares en préstamos sin fuentes de repago, encima de eso a corto plazo, que es lo que tenemos que pagar ahora el 1 de julio. Por otro lado, usted sabe que en el tema de las pensiones yo he estado trabajando grandemente en esto durante todo el tiempo que llevo y como especialista en el área y dejaron grandemente la situación de déficit en los sistemas de retiro que nosotros tenemos en Puerto Rico. Si nombran la Junta Fiscal, ¿usted va a renunciar? Porque hay compañeros suyos que dicen que va a renunciar. No, jamás. Es cuando menos dejemos renunciar. Yo creo que es que tenemos que dar la pelea y dar la pelea donde la tengamos que dar. O sea, nosotros los puertorriqueños no podemos ir de rodillas a ningún sitio. Nosotros tenemos unos derechos y nosotros tenemos que unirnos en una sola voz a proclamar y a exigir los derechos que nosotros tenemos. De hecho, por eso es que estoy haciendo todo este movimiento con la Organización de Estados Americanos, con la CEPAR, de la cual yo fui parte cuando era procuradora de las personas de la avanzada, porque no nos podemos quedar en el quejarnos o el decir que va a ser antidemocrático la Junta de Control Fiscal. Tenemos que movernos. ¿Cuál es el plan? El A, el B, el C. Y buscar todos los recursos, todos los medios que tengamos disponibles para que no se nos niegue a nosotros una democracia. Y encima de eso, venga gente que no nos conoce a decir en qué se va a gastar el dinero. Pero, usted imagínese cuando busquemos los departamentos más grandes. Salud, tenemos un déficit. Ah, pues vamos a cortar en la tarjeta de salud. Ah, pues educación. Ah, pues vamos a cortar en la educación. Vamos a cerrar las escuelas. Pero, ¿verdad? Basado en las últimas decisiones y el timing de estas decisiones que vinieron todas juntas y nos da un mensaje bastante claro del gobierno federal. ¿No entiende usted que esta junta es inminente? Mire, yo creo que hay que dar la pelea. La pelea se da hasta lo último. Nosotros estuvimos en el Congreso con respecto a la Cámara de Representantes. Mi experiencia de esas visitas en el Congreso es que se desconocía completamente de la situación que hay en Puerto Rico. Aún cuando el Tesoro explicó en las vistas públicas las situaciones que tenemos, las pudo certificar, la cantidad de quiebra que tenemos en nuestro país, la no disponibilidad de podernos ir a la reestructuración de la deuda, porque una vez se abre este proyecto de la promesa, entonces los bonitas se salen de la mesa, porque entonces dijeron, ah, espérate, nos van a pagar. Y eso nos trajo a nosotros otra situación en este proceso. A eso va mi pregunta. Ahora está en el Senado. Hoy vimos que posiblemente se esté aprobando antes del primero de julio. Pues nosotros tenemos que movernos al Senado de los Estados Unidos y dar la pelea hasta lo último. Si viniese la Junta de Control Fiscal, tenemos que buscar otras alternativas y si es desobediencia civil, haremos desobediencia civil. Hace unos minutos David Bernier dijo que ese no era el camino, que él incluso se está preparando para trabajar con la Junta de Control Fiscal. Él dice que hay que hacer todo lo contrario. Bueno, por lo menos la experiencia que yo he tenido, y no es que esté en contra del presidente David Bernier, yo lo que entiendo es que dependiendo grandemente de lo que se apruebe en esa Junta de Control Fiscal, porque todavía no sabemos cómo va a quedar específicamente, pero por lo menos lo que está propuesto en este momento es quitarnos a nosotros la democracia completa. Así que nosotros no vamos a poder hacer nada, ni el legislativo, ni el ejecutivo, en ningún aspecto, porque ellos son los que van a decidir. Aquí de lo que se trata es que nos den a nosotros unas herramientas de desarrollo económico, la exención de las leyes de cabotaje, el poder buscar los créditos del trabajo, si eso viene en el abanico de posibilidades y esa Junta se convierte en una Junta monitora de lo que nosotros tendríamos que ejecutar aquí en Puerto Rico o las acciones que tenemos que otorgar, pues entonces vamos a hablar. Pero si es la que está en este momento, sin lo que le acabo de indicar, nosotros tenemos que ir en contra de ella. ¿Le ha gustado ser senadora? Sí. ¿Era lo que usted esperaba? Pues mira, yo creo que... Frustraciones. Yo creo que toda posición tiene su encanto. Y sus desencantos, ¿verdad? En todo esto. Yo he disfrutado muchísimo el establecer política pública, el sentirme clara de tener la autoría de más de 25 proyectos en diferentes renglones, en el desarrollo económico, en niños, en impedidos, en personas de edad avanzada, en jóvenes, ¿verdad? En el desarrollo de las patentes de la Universidad de Puerto Rico, de poder comercializarlas. Y yo creo, para mí, ha sido una experiencia enriquecedora. Creo que puedo seguir aportando mucho más a Puerto Rico. Lo voy a seguir haciendo con el mismo ímpetu, como era procuradora de las personas de edad avanzada, porque a mí me gustan los retos. Y mientras más me retes, más vas a encontrar de mí. Como presidenta del Senado. Bueno, donde yo entienda que pueda, entonces, llevar a cabo una función que ayude al pueblo de Puerto Rico. Porque aquí tenemos que pensar, en primer lugar, que lo importante es nuestro país. O sea, si nosotros no nos unimos ahora, aunque sea todos los partidos, nosotros no vamos a poder hacer nada en este país. Senadora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí. Ya estaremos hablando de aquí a noviembre en varias ocasiones. Así va a ser. Amigos, no se retiren. Cuando regresemos a nuestra sección de entretenimiento, Lines Chico tiene una interesante entrevista. Así que no se retiren.